hola amigos bienvenidos a esther y sus historias hoy vamos a hablar de una de las historias más truculentas del pontificado de todas las cosas que han pasado en el vaticano de las trifulcas que había entre sus papas y más esta es una de las historias más surrealistas y más macabras que me he podido encontrar es el llamado concilio del terror o también llamado concilio cadavérico o sínodo del cadáver os interesa pues quedaros conmigo y dejadme que os cuente con este nombrecito os podéis imaginar que nos vamos a enfrentar a una historia no apta para estomagos delicados y es que nos vamos a trasladar a roma en el siglo 9 en este contexto nos encontramos pues que ser papá es bastante peligroso digamos que una persona que llega a este poder suele durar más o menos en ese puesto unos 6 7 años siendo muy optimistas porque lo más normal es que murieses asesinado era un puesto muy codiciado pero que conllevaba con él pues estar en mil intrigas metidos en luchas de poder no solamente dentro de la iglesia sino también con apoyos o retracciones hacia distintas líneas monárquicas luchas por tierras luchas por poderes en fin que todo esto generaba un ambiente y una situación en la que los papas solían ser nombrados a dedo por medio de de intrigas o por medio de suntuosos sobornos y en fin era un puesto muy delicado en el que pues la verdad no sé por qué todo el mundo deseaba llegar a él si lo más seguro era bueno el método más fácil para llegar a la muerte en los siguientes años el caso que viene es que en este contexto sube al poder nuestro gran protagonista que va a ser el papa formos este papa entre sus idas y venidas apoyó como emperador del sacro imperio romano germánico a arnulfo de baviera y esto produjo pues que muchísimas facciones que apoyaban a otros candidatos se volvieran inmediatamente contra él esto provocó un gran cabreo sobre todo en un personaje bastante influyente en italia llamado lamberto de spoleto bien este hombre odiará con todas sus fuerzas a formoso por no haberle apoyado y no haberle ayudado a subir al poder en ese momento y esta inquina se la va a guardar de por vida y más allá como vamos a ver en estas circunstancias tras cinco años en el poder que es bastante para la época que estamos viviendo el papa formoso muere envenenado imaginamos que después por todas estas intrigas y por estos retractores que tenía seguramente que este espoleto tuvo bastante que ver el caso es que muere y es sucedido pues por otro papa un papa muy breve llamado bonifacio sexto que desgraciadamente dura solamente 15 días en el poder y éste casualmente muere de muerte natural por un ataque de gota pero o sea ya vemos que su papado fue tremendamente efímero el caso es que a este papa casi visto y no visto le sucede otro papa que será esteban sexto lamberto de spoleto piensa es el momento en el que me puedo vengar por fin de del papa formoso y decide poner todo su interés y todas sus manos y tentáculos en ello pero hay un pequeño problema está muerto lleva nueve meses muerto pero esto no le impide continuar al amberto de spoleto coge al papa del momento esteban sexto y le induce a que le realice un juicio a formoso por haber llegado de una forma ilegal al papado por ser un mentiroso por bueno se le acusa de todo lo imaginable y claro esteban sexto un poco así como digo le voy a bailar el agua a este señor a este espoleto porque tiene mucho poder y hace cargo al formoso dice bueno pues 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 vamos a hacerlo un juicio que es lo que hacen desenterrar el cadáver que lleva nueve meses enterrado vale ya bastante asquerosito pero es que le ponen las vestiduras papales la arreglan completamente como si fuese el papa le sientan como pueden en el tribunal supongo que atado porque si no estaría el hombre pues imagínate imaginaros la estampa en general la verdad que tenía que ser porque si se hizo un juicio en toda regla o sea había abogado defensor había magistrados hubo un juicio plenamente normal a excepción de que el enjuiciado era un cadáver está claro que a formoso se le declaró culpable de todos estos cargos que se le imputaban y entonces que se hizo pues se le despojó de las vestiduras se le desnudo aunque bueno no quedaría mucho que desnudar la verdad que estaría bastante putrefacto y bueno pues no sé qué quedaría ahí al aire hueso piel y poco más el caso es que se le despojaron de esas vestiduras papales se anuló su pontificado y todas las acciones que hizo mientras él fue papa quedaron anuladas por completo se le cortaron los tres dedos con los que bendecía a la gente cuando fue papa y su cuerpo fue arrastrado y expuesto pues por las calles de roma pues porque sería la diversión del momento arrastrar cadáveres pues por las calles el caso es que bueno finalmente sus restos fueron por allí depositados alguien los cogería los enterraría y los guardaría a buen recado el caso es que el pobre formoso después de nueve meses muerto fue enjuiciado y la verdad que la escena tuvo que ser terrorífica y truculenta y claro este es el motivo por el que se le reconoce como el sinodo del terror puede parecer que todo acaba aquí pero no ya os he dicho que es una época muy convulsa en el que los papas van vienen suben bajan y hacen y deshacen y es cuando sube al poder el papa juan noveno este en dos concilios pone un poco de cordura en dos concilios uno en roma y otro en rávena pone un poco de cordura al asunto y declara que no se pueden hacer juicios a personas muertas parece mentira que lo tengas que declarar y que lo tengas que poner en firme para llevarlo a cabo pero viendo lo que había pasado con formoso pues pumba tiene que declarar esto pero no durará mucho porque llega otro papa este va a ser sergio tercero que lo que decide es olvidar todo esto de no puedo enjuiciar aún a una persona muerta y decide volver a juzgar por segunda vez a formoso es que esto es ya la bomba o sea no gasto con lo poco el espectáculo primero que ahora lo tienen que volver a enjuiciar evidentemente vuelve a declararse le culpable y como no había mucho así que hacerle ya porque los restos pues quedaron ahí pues como quedaron se decidió que lo poco que que debieron de recuperarse es que realmente eran los los restos de formoso se tirarán al tíber para que no para que desapareciera del todo del faz de la tierra para que no se volviera a hablar de él y quedara completamente bueno olvidado el caso es que dice la leyenda que un pescador al recoger sus redes de que está enredado algo ahí y son pues los restos de formoso que los guarda buen recaudo para que posteriormente sean enterrados debidamente como el papa que fue en el vaticano es así como actualmente hay un sepulcro en el vaticano en la basílica de san pedro entregado y dedicado a formos ahora que sus restos reales estén ahí pues con todo este trasiego que pasó el pobre hombre después de muerto yo lo dudo mucho como bien dijo nuestro querido don quijote a sancho con la iglesia hemos topado querido sancho y ni la iglesia se libra de estos episodios tan extraños curiosos y en este caso macabros espero que os haya parecido interesante si no conocíais la historia y yo voy a seguir preparando otros temas y otras historias para atraeros y entreteneros hasta entonces dios